Entonces pasó aquello a lo que tanto has temido. Fuiste víctima de una calificación negativa. Hola chicos, ¿cómo están? Para mí un placer tenerlos de nuevo en este nuevo video. Creo que este video va a estar muy, muy popular. Pues sí, Jesús, pasó eso que tanto yo temía. De verdad, jamás pensé que esto me iba a pasar a mí. Pero es que me esforcé tanto en vender y ese comprador hijo de... Y bueno, nos calificaron negativo. Pero no te preocupes que en el día de hoy les traigo una gran solución para este gran problema. Pero antes de eso, como siempre, tienes que, ven, registrarte. ¿Ya te registraste? ¿Sí? ¿Listo? Redes sociales también, Facebook, todo. Ok. Bueno, muchachos, finalmente nos dejaron la calificación negativa. Una de las primeras cosas que necesitas saber es... eBay normalmente no retira ningún tipo de calificación negativa a menos de que ellos tengan la culpa o la responsabilidad de esa calificación negativa. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien nos compra a través del Global Shipping Program. Y nosotros enviamos el producto íntegro a tiempo a los almacenes de eBay. eBay se lo envía el cliente a otro país. Pero el producto llega con algún tipo de daño. Retardo, en malas condiciones. Cualquier cosa pasó en el trayecto que llegó ese producto. Pues si nos deja una calificación negativa, por eso nosotros podemos contactar a eBay y decirles que nosotros entregamos el paquete a tiempo y en buenas condiciones. Y eBay se encarga automáticamente de retirar esa calificación negativa. Eso quiere decir que realmente no existe ninguna fórmula mágica para nosotros borrar de forma instantánea una calificación negativa. Pero existe una estrategia muy, muy importante que es la que les traigo en el día de hoy que se llama la negociación con los compradores. Por supuesto que cuando nos dejan una calificación negativa es porque tenemos un cliente que está totalmente insatisfecho. O sea, porque el producto llegó retardado, no era el producto que él indicó o tiene algún tipo de daño. Indiferentemente de una cosa u otra, tenemos una persona brava, molesta, descontenta. Normalmente lo que yo hago en el momento de este tipo de situaciones es lo siguiente. Envío un correo al comprador pidiéndole mil disculpas por los daños ocasionados, por el problema, por el inconveniente. Tenemos que recordar que una de las cosas más importantes es que el cliente se siente tranquilo o se siente bien desde el momento que nosotros asumimos nuestra culpa. Y diferentemente que hayamos tenido algún tipo de responsabilidad o no en el caso, siempre tenemos que asumir la responsabilidad y la culpa, ya que eso va a hacer que la moleste al cliente baje de forma considerable. Una vez hecho esto, vamos al paso número dos, que es realizar una propuesta de compensación. Las compensaciones van normalmente desde un retorno parcial del dinero y que el cliente se quede con el producto. Otra solución es enviar un producto nuevo y que el cliente se quede con los dos artículos. Y una tercera y más común solución es que nosotros le decimos al cliente que se quede con el producto y le reintegramos el dinero. Evidentemente, cada situación va, depende de cuál daño es el cometido, pero siempre la negociación debe apuntar a favorecer al comprador. Lo siguiente después de esa propuesta de compensación es esperar que el cliente responda y que nos diga que sí está de acuerdo con el trato. Entonces rápidamente, aceptamos nuestro error, le proponemos una oferta al cliente, esperamos que responda y luego le enviamos la solicitud de cambio de calificación. ¿Qué qué? Que no sabes cómo hacerlo. Pues no te preocupes, vente que ahora te voy a enseñar cómo hacer esa solicitud. Muchachos, aquí estamos. Vamos rápidamente a dar la información de cómo hacer el cambio de calificación. Clic aquí, le damos a Account Settings. Una vez que le damos a Account Settings, nos abre esta pestaña, bajamos hasta Feedback, le damos clic en Feedback y pasamos a la otra pestaña donde están todos nuestros feedback. Y nos vamos hasta Go to Feedback Forum. Una vez que le das a Click, a Go to Feedback Forum, le abre esta pestaña y van hasta a la parte derecha donde dice Request Feedback Revision. Request Feedback Revision. Le dan clic ahí y automáticamente abren todas nuestras calificaciones. Le damos clic a esa calificación que queremos. Y yo siempre elijo la primera parte, la que dice que ya resolví el problema con el comprador. De esta forma, ya vamos hasta la parte de abajo y le damos Enviar. Automáticamente le envía la solicitud de cambio de calificación al comprador y esperamos que éste lo haga. ¿Ok? Así de sencillo es esto. Por último, hay unos detalles que debes saber sobre este tipo de procedimiento. Primeramente debes saber es que solamente puedes hacer 5 cambios de calificación por cada 1.000 calificaciones que tú has recibido en los primeros 12 meses. Quiere decir que has recibido diferentes tipos de calificaciones, 1.000 en el primer año. Solamente eBay va a permitirte cambiar 5 calificaciones negativas. Hay otro caso extraordinario en el cual estás recibiendo más de 1.000 calificaciones en el año. eBay pudiese concederte más de 5 cambios de calificación. Solamente vas a poder hacer una solicitud de cambio de calificación por transacción. Quiere decir que no podemos volver loco al cliente de cámbiame la calificación, cámbiame la calificación, cámbiame la calificación. Porque sencillamente no está permitido. Una vez enviada la solicitud de cambio de calificación, el cliente tiene 10 días para poder hacer el cambio de calificación. Si el cliente no lo hace, automáticamente a través de eBay la transacción queda cancelada. Por último, deben saber que toda la negociación debe hacerse a través de la plataforma de eBay. Sin embargo, esa transacción queda entre las ambas partes. eBay no tiene nada que ver en eso. Y el cliente jamás está obligado a hacer el cambio de calificación. Es por eso que nosotros utilizamos esos métodos persuasivos y de negociación para hacer que el cliente pueda cambiar la calificación. Pero una verdadera conclusión es que cuiden sus cuentas, sean buenos vendedores. Porque a pesar de que existe este tipo de estrategia, siempre lo más recomendable es que hagamos las cosas de forma correcta. Porque eBay nos deja un muy estrecho margen de maniobra al momento que recibimos una calificación negativa. Y bueno chicos, es todo por esta semana. ¿Te gustó este video? Déjanos un like. Y recuerda que tenemos un coaching de dropshipping que está buenísimo. Te enseñamos las mejores técnicas. Te guiamos en sesiones uno a uno. Te damos soporte técnico y guiamos cada uno de tus pasos para que nunca estés solo en tus inicios dentro del comercio electrónico. ¿Quieres saber más? Aquí abajo te estoy dejando el link de la Academia de Comercio Electrónico Latinoamericano y nuestro coaching de dropshipping profesional. Para que seas un grande dentro del comercio electrónico. Nos vemos la semana que viene con un nuevo e interesante video. Pásenla muy bien y los espero pronto. Chao.